Las principales víctimas de la violencia electoral son los candidatos alcaldes y concejales, señala un reporte que denuncia un incremento en la recta final de las elecciones. Factura de combustibles en el país ha disminuido, reporta el Ministerio de Energía y Minas, y esto se debería reflejar en la caída de los precios de las gasolinas. Guatemala se lleva reconocimiento tecnológico de parte de una revista especializada estadounidense. Y repasamos las secuelas de la mega explosión en un puerto de contenedores chino, que hasta ahora cobra la vida de medio centenar de personas. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Señores, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión por el jueves 13 de agosto de 2015. De inmediato vamos a iniciar con los reportes informativos de nuestros compañeros que se encuentran destacados en las diferentes fuentes noticiosas. Iniciamos de inmediato con Carolina Leverón. Ella se encuentra en el Tribunal Supremo Electoral, donde se dio la reunión de fiscales de los partidos políticos, quienes pidieron al TSE tomar acciones drásticas contra el Partido Libertad Democrática renovada por violar el techo de campaña. Carolina, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en el Salón Herr Brücher, en donde se realizan todas las reuniones con los representantes de los partidos políticos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hoy uno de los temas que sin duda se trataría fue la multa que recibió el partido líder por sobrepasar el techo límite de campaña. Ante esto, dos partidos reaccionaron, uno solicitando que se cancele a dicho partido político, mientras que otro señaló que se cancele la inscripción del binomio presidencial, pues Manuel Valdizón en este caso no sería idóneo para competir por la presidencia del país. Creo que no basta con esa multa, simple y sencillamente porque hay impomerciales en medios de comunicación, hay mítin de campaña que también ustedes han reiterado que tampoco se vale seguir haciendo eso. Entonces yo creo que la única forma de frenar esa violación al Estado de Derecho, esa violación a la democracia que está haciendo ese partido, es cancelar. El señor Valdizón ya tiene una denuncia que nosotros planteamos, ha desobedecido a este máximo tribunal en un desafío. No se puede cancelar el partido por lo que todos conocemos, que es el artículo 92-6, pero sí al candidato. No es la primera vez que ustedes lo hicieron, dejaron de inscribir al candidato Portillo. El Tribunal Supremo Electoral conoce la ley, hemos resuelto cada uno de los asuntos sometidos a conocimiento nuestro y que tenemos la obligación de resolver, y lo hemos estado haciendo. No nos podemos pronunciar en cuanto a situaciones de manera específica, porque la única postura que nosotros manejamos es a través de nuestras resoluciones. Si es que tenemos que hacer cualquier tipo de resolución, pues en su momento el Tribunal Supremo Electoral estaría tomando las decisiones, no en un caso en particular, sino en todo aquello que tenga que ver con el desarrollo del proceso electoral. Otro reclamo de los fiscales de los partidos al tribunal es la tardanza en la resolución de los recursos que se han planteado, lo que estaría retrasando de alguna forma la impresión de las papeletas, pues no se tiene certeza sobre las candidaturas. Por unas elecciones en paz, Carolina Leberón y Jorge Hernández. Y candidatos y alcaldes a concejales han sido asesinados en este proceso electoral como parte de la violencia que envuelve al país en este periodo de elecciones. Así se dieron a conocer las cifras en un informe del cual Lourdes Cércules nos da más detalles. Adelante, compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que conforme se acerca el día de las elecciones generales en nuestro país, el número de afectados por la violencia electoral también se incrementa. De acuerdo con los registros de Acción Ciudadana, de marzo hasta la fecha se han registrado 10 asesinatos, la mayoría de ellos en candidatos a alcaldes. Y es que de acuerdo con el representante de esta institución y en base al informe que presentó la CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos, muchos de estos aspirantes a un puesto de elección popular también realizan otro tipo de actividades ilícitas en muchas ocasiones que finalmente financian a estos partidos políticos y que también incide en que se incremente esta violencia electoral. Hasta el momento los partidos más afectados por este tipo de violencia serían Líder, UNE y Todos. Lo que podemos ver es que lamentablemente la política no está exenta también de que hayan personas o personajes o líderes que eventualmente pudieran estar involucrados en otro tipo de actividades y que su exposición política después pueda servir incluso de cobertura para todos estos hechos de delincuencia. Marroquín agrega que aunque se registra una disminución en la cifra de asesinatos que se han producido en relación al año 2011, por el contrario, se registra un incremento en la agresión verbal por parte de simpatizantes de algunos partidos políticos. Señala que los discursos en esta ocasión están cargados de violencia e insultos entre los partidos políticos, especialmente en el interior del país y señala que conforme se acerca el 6 de septiembre podrían desatarse también otro tipo de actos violentos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Bayron Secaida. Gracias, Lourdes. Y seguimos conociendo más detalles que revela la encuesta que publicó Prensa Libre a inicios de semana. Se sometió a evaluación la propuesta de posponer las elecciones y el resultado dice que casi 8 de cada 10 guatemaltecos prefieren los comicios el 6 de septiembre, pero critican fuertemente el transfugismo mientras el tema del voto nulo divide a la población. La consigna principal de las recientes protestas es posponer las elecciones para procurar reformas electorales antes de los comicios del 6 de septiembre. Pero esa fecha sigue siendo la que prefieren casi 8 de cada 10 guatemaltecos que no están de acuerdo con suspender los comicios. El que el 79% de los encuestados no esté de acuerdo con el cambio de fecha no significa que estén satisfechos con el sistema político. El 71% de los encuestados está en contra de la reelección de los congresistas y el 66% rechaza tajantemente el transfugismo. En lo que los guatemaltecos están divididos es en el voto nulo con carácter vinculante. 50% lo considera necesario. La idea de posponer las elecciones y de volver vinculante el voto nulo prevalecen las capas urbanas atribuido al grado de información a la que tienen acceso. La encuesta libre fue realizada por la firma ProDatos. La muestra fue de 1.200 guatemaltecos mayores de edad residentes en 122 puntos muestrales del país. El nivel de confianza del científico es del 95% con un margen de error de más menos 2.8%. La recopilación de datos se realizó del 27 de julio al 2 de agosto por una Guatemala en paz Gladys Ramírez. Con esta información vamos a la pausa comercial. Alejandra Martínez ya está con nosotros y luego de la pausa seguiremos hablando de esa enorme explosión que sacudió una región de China ayer por la tarde compañera y que sigue generando y creciendo lamentablemente la cifra de los fallecidos. Gracias William. Buenas tardes al igual que a ustedes que nos sintoniza a esta hora con los detalles de esta noticia y de otras que se generan en Latinoamérica. Volvemos después del corte comercial. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!